Escúchame baby, dice así Hoy te voy a encontrar bailando Hoy te voy a encontrar bailando Hoy te voy a encontrar Vamos nenas ya no te escondas más Sigue el ritmo de tu corazón Tienes que seguir sus latidos Vamos nenas ya no te escondas más Sigue el ritmo de tu corazón Tienes que seguir sus latidos Escúchame baby, dice así Enciende tu motor No es una noche más Hoy te voy a encontrar Bailando Hoy te voy a encontrar Bailando Hoy te voy a encontrar Vamos nenas ya no te escondas más Sigue el ritmo de tu corazón Tienes que seguir sus latidos Tienes que seguir sus latidos Tienes que seguir sus latidos